Yadira Letts Marín, exesposa del hijo de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo, abandonó Nicaragua en febrero pasado junto a sus hijas Ariana y Livia Ortega Letts, sin intenciones de regresar al país. Así lo reportó este lunes 9 de mayo el diario La Prensa. Según el diario, la salida de Letts y sus hijas fue aprobada por la vicepresidenta Rosario Murillo y se debió a un malestar interno y callado entre varios miembros de la familia. Letts fue parte importante del esquema de negocios fraudulentos de la familia Ortega Murillo, ya que era la administradora de la mayor importadora de combustible del país DNP y dirigía la sancionada Inversiones Ansíbar, que operaba la red de gasolineras que distribuía el combustible de la misma empresa. Una investigación de confidencial publicada el 20 de febrero de 2022, develó la existencia de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo a costas del Estado, y en cuyo esquema de negocios, Yadira Letts figuró como accionista o directiva en cinco de estas empresas. Letts empezó a desvincularse de todos los negocios de los Ortega Murillo, en la que estaba involucrada a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra las empresas en las que operaba, mientras su matrimonio con Rafael Ortega también naufragaba en 2019. Según el reporte de la prensa, entre una de las razones que se maneja sobre su salida, estaría también que la familia se estaría preparando para condiciones más duras que estarían por venir. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea un perfil completo sobre Yadira Letts y la investigación especial sobre la red de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo. Tres eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, imponer sanciones contra 14 jueces orteguistas, que han condenado y sentenciado a más de 50 presos políticos en Nicaragua. La solicitud fue firmada por los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, integrantes del grupo político Renovar Europa. En la carta se enlista a los 14 jueces con sus nombres y cargos y los nombres de los presos políticos que condenaron, los supuestos delitos imputados y los años de las sentencias. La Unión Europea ha sancionado a más de 20 funcionarios del régimen acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del preso político Joel Sandino Ibarra, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua, informó el organismo este lunes 9 de mayo. Sandino Ibarra, de 25 años, fue encarcelado el 5 de noviembre de 2021, en el contexto de las votaciones generales en las que el régimen de Daniel Ortega se reeligió sin competencia política. El 21 de febrero de 2022, el joven fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión, más una multa de 42.000 Córdobas, por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este martes que podría no asistir a la Cumbre de las Américas, programada para junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. Hace unos días, el gobierno estadounidense afirmó que ve poco probable convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, al considerarlos no democráticos. López Obrador señaló que su ausencia de la cumbre sería un mensaje de protesta y en su lugar enviaría al canciller Marcelo Ebrard. El mandatario argumentó que nadie tiene el derecho de excluir a los demás y descartó afectaciones de las relaciones entre México y Estados Unidos por esta decisión. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas de los que le acusa el gobierno de Estados Unidos, este martes ante una corte federal de Nueva York. Esta fue la primera comparecencia de Hernández ante la justicia estadounidense, después de ser extraditado de Honduras el pasado 21 de abril. El juez Kevin Castell adelantó que le gustaría fijar el 17 de enero de 2023 el comienzo de la selección del jurado. Hernández es acusado de tres delitos cometidos supuestamente entre 2004 y 2022, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas, y conspiración para la posesión de dicho armamento, por lo que podría enfrentarse a cadena perpetua en el caso de ser hallado culpable.